de la pandemia en muchos de esos lotes se han construido hoteles de lujo. Hay preocupación por la posibilidad de que se incremente el turismo sexual. A este ritmo, el Parque Lleras se despide de muchas de las discotecas que cerraron sus puertas en pandemia para darle paso a hoteles de lujo donde una noche puede valer más de 650 mil pesos. Los líderes de este sector aseguran que las problemáticas asociadas al turismo sexual, como la prostitución, no han frenado estas inversiones que apuntan a un cambio de vocación. Estamos hablando más o menos de cinco a seis hoteles que están llegando hoy al Parque Lleras, hoteles de inversión de 100 mil millones de pesos, otro es un proyecto muy grande de 140 mil millones de pesos. El gremio hotelero celebra la llegada de más habitaciones a la ciudad, pero teme que por el contexto sean aprovechadas como atractivo por quienes llegan a la ciudad en búsqueda de prostitución. Para muchos es claros que ese sector se ha convertido en un blanco para este tipo de situaciones donde vemos a muchos menores de edad explotándolos y no estamos a favor de esto, estamos en contra. Por eso, Cotelco pidió a la administración municipal atender esta situación para que estas nuevas inversiones estén blindadas ante problemáticas como la explotación sexual de menores de edad. Música 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 ¡Gracias!